Por supuesto en el tema de las hermanas Lanusa no podía faltar su respuesta y fue tajante. Para hacer publicidad. ¿Por qué me viene con esa cara? Él trató de ayudarlas a ellas. En la música y ellas como que de cierta manera la publicidad y todo lo que surgió públicamente a él no le gustó. ¿Qué edad tienen las niñas? Las niñas tenían 17 años cuando lo conocieron a él pero ya tienen como 18, 19. Bueno eso no importa. ¿Y hace tanto tiempo? Yo creo que sí. ¿Qué edad tienen las chicas ahora las hermanitas Lanusa? 18. ¿Como 18, 19? 18, 19 años. Bueno yo creo que él quiere ya cambiar. Acaban de cumplir 18. ¿Cuándo? 18. Yo creo que lo peor ha sido que él se siente que se han aprovechado el nombre de él para darse mucha publicidad. Raúl, o sea de verdad que le han salido todo tipo de contratos. O sea está pasando de todo con las hermanitas. Excepto la maleta perdida. Con lo que tú pediste. ¿Con qué? Con la virginidad que no la encontraban. La habían guardado. ¿Todavía está perdida? Se la perdió otra vez la aerolínea. ¿Aún? 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 ¿Tú? ¿Aún? Gracias.